Música Regresamos con el resumen de las principales novedades generadas en Ciudad Alfaro en la cuenta regresiva para la entrega de la nueva constitución una visión pedagógica y analítica sobre los contenidos de la nueva carta magna redactada en Monte Cristi Vamos a otro tema, este viernes se trataría en la asamblea constituyente el denominado mandato agrícola el ministro de agricultura busca el respaldo al documento en Monte Cristi Es el encargado de promocionar el mandato agrícola en la asamblea documento que plantea que en base al excedente petrolero se entregue subsidios directos y la exoneración de impuestos al sector agropecuario para reactivar la producción Prácticamente todos los puntos que habían sido sugeridos o recomendados de parte de los asambleistas ya habían sido superados y que lo único que faltaba era un presupuesto Yo confirmé como ministro de agricultura en el ministerio lo cual hizo viable que esa última petición que estaba en dudas también pueda ser aprobada Pero el ministro no es el único que promueve el mandato En Monte Cristi este pequeño grupo de agricultores también llegó para respaldarlo siempre y cuando se implementen algunas modificaciones para ampliar su cobertura Se le condone las deudas que mantienen los compañeros agricultores, pescadores, artesanos y pescadores con el Banco Nacional de Fomento como de igual manera la condonación o que el Estado asuma las deudas que mantienen los compañeros con las empresas eléctricas del país Si estas observaciones se incorporan al documento se iniciarán de inmediato varias acciones para impulsar lo que será el último mandato constituyente La tierra debe de ser para quien la trabaja La propuesta es analizada por los asambleístas y podría definirse en esta misma semana Alex Mora, Ecuador TV Gracias Alex y ahora damos la bienvenida a Rosa Inaguano quien nos trae los temas del día en la Asamblea Constituyente en Lenguaquichua Superior Niki Yachaitami Manakushkiwan Yaikunapu Kishkaita Rikuchirkakuna Asamblea Jatuntandari Ocupi Ratificamos que los centros educativos serán espacios de ejercicios de derechos humanos El Estado ecuatoriano viene arrastrando deudas con las universidades sobre todo de cerca de 10 millones de dólares anuales obviamente no sé de dónde va a salir ese dinero La calidad es vinculante a la inversión también si tenemos recursos realmente que permitan invertir para resolver los problemas que tiene la educación de salarios dignos para los maestros Pues nosotros mantenemos nuestra cultura, nuestro idioma Que esos saberes ancestrales corresponden al idioma y que ese idioma es obligatorio para todos los ecuatorianos Tenemos que empezar por rescatar los idiomas y las culturas de nuestros pueblos El hecho de que de manera progresiva se incluya en los pensum de estudio Pachakuti, Konaia, Nishkashi, Tandari Kuna Atska Aspikunata, Tandachiska, Kai Kishkaita Yanapanapu Kuna Tuta Jatimi, Kaitaka Rikuchinga Kuna Kajari Mesaman Kuna Viernes Funjatami, Kai Asamblea Kandato Agrícola Nishkata Asamblea Jatuntandandakwiman Rimarirka Kuna Agricultura Ministro Mishamurka Kai Mandato Nishkaman Yanapaita Mashkangapa Kai Mi Kai Mandatuk Tukwiman Riksi Chinapu Sakirirka Kai Kishkaika Petróleo Kuskimanta Sobrakpika Tukwik Agricultores Kunamangik Kunatachari Tukwik Chai Yankaikatichu Prácticamente todos los puntos que habían sido sugeridos o recomendados de parte de los asambleístas ya habían sido superados y que lo único que faltaba era un presupuesto Yo confirmé como Ministro de Agricultura en el Ministerio lo cual hizo viable que esa última petición que está en dudas también pueda ser aprobada Se le condone las deudas que mantienen los compañeros agricultores, pescadores, artesanos y pescadores con el Banco Nacional de Fomento como de igual manera la condonación o que el Estado asuma las deudas que mantienen los compañeros con las empresas eléctricas del país Kai Rimaikuna Kai Mandatuk Piaikuk Pika Kai Pachayapitimi Atskaruray Kunami Kajarirka Kunan Irkami Kai Tukuri Mandatuk Nyaupaman Yuxinapo La tierra debe de ser para quien la trabaja Kai Kishkaitaka Asambleísta Kunami Rimairka Kunan Kunan Semana Yapitimi Tukuchingakuna Rosa Inaguano, Ecuador Pac-Rikuchi Gracias por acompañarnos Este fue el recorrido por los acontecimientos y decisiones registrados este día en la Asamblea Constituyente Hasta la próxima Soy María Isabel Ceballos La Asamblea Constituyente La Asamblea Constituyente